Hoy en la mañana nos comunicamos con uno de mis sobrinos, José Emilio, que es profesor, y me contaba de todas las peripecias que están pasando con el paro de los profesores en Chile. Bueno, yo de una y otra manera quiero adherirme a la causa, a apoyar a los profesores en Chile. Que peleen por la causa. Tengo hijos, profesores, sobrinos, profesores, hermanos, profesores, cuñados, profesores, amigos, profesores, vecinos, profesores, enemigos, profesores. Oye, de todo. Apoyo a la causa. ¿Quién más noble causa puede ser que la causa de enseñar? Los países crecen en base a la educación. Aquí en Holanda todos los niños saben hablar mínimo tres idiomas. Y nosotros, con suerte, hablamos las nuestras. Por favor, chiquillos, sigan adelante con el paro.